¿Qué opinas de que los jóvenes inician a temprana edad su vida sexual? Pues, yo creo que se están explorando estos mismos, porque eso de relaciones sexuales, pues no es algo que se nos enseñan. Entonces, pues lo que yo pensaría es que el hecho de que es algo que no nos enseñan, igual da curiosidad, pero igual hay que estar precavidos, porque a nuestra edad, si uno está estudiando, debe estar concentrado en sus estudios, porque es lo importante, o sea, va a planear su vida en base a su hijo, y tener relaciones sexuales. O sea, tener relaciones sexuales, me estoy refiriendo al hecho de que podrían tener hijos, les podría afectar, pero el hecho de relaciones sexuales así a la edad, pues, yo creo que si usan protección, no están mal. ¿Qué opinas de las adolescentes que se embarazan entre los 10 y los 19 años? Pues, pienso que mayormente se embarazan porque tuvieron relaciones que estaban muy enamorados o muy cachondos, pero así, planeado, no. O sea, yo creo que cualquier embarazo no planeado, yo creo que no es un buen embarazo. O sea, si las muchachas se embarazan a una temprana edad y no es planeado, para mí siempre va a estar mal. Si tal vez es planeado y son jóvenes, pues yo lo veo bien. No, no lo sé. ¿Cuál crees que sea la edad indicada para iniciar una vida sexual? 18. Ok, bien, gracias.